En Aldao charlamos con Ailín Escudero, hablamos con la profe de patín del Club Social y Biblioteca Aldao que nos comentó cómo comenzaron esta temporada 2023 con esta disciplina. La verdad que ahora somos bastantes, mucho más que el año pasado. Nivel que tuvimos que dividir en grupos, hay un grupo infantil y un grupo mayor. Por ahora este año ninguna se anima todavía a competir, pero se están preparando, digamos, encaminadas para un futuro. Y estamos preparándonos para futuros fiestas de fines de año, exhibición, festival, estamos viendo ahí qué pasa. Pero estamos ahí practicando, entrenando, cada una con su nivel, cada una con sus saltos, con sus trompos, con sus figuras, pero súper bien. No, yo siempre intento dar lo mejor, las dos, con mi colega Agustina Astaldi, las dos intentamos siempre dar lo mejor. Y siempre darles cariño a las chicas, porque el compañerismo es lo más importante, digamos, de este deporte. Más allá de que un salto nos salga o no, siempre incentivar y darle para adelante. Yo creo que todos los profes de la región, al menos, estamos incentivando, digamos, al deporte. Y estamos poniéndole pilas en todas las regiones, de lo que sea. Y es un deporte súper lindo, aparte. Hay mucho compañerismo y, bueno, es algo nuevo. Las ocho ruedas es otra cosa, que no se ve, digamos, hoy en día. Pueden venir hombres, mujeres, de cualquier edad. Aceptamos a partir de los tres años, aproximadamente. Pero sí, nosotros tenemos un grupo infantil y un grupo mayor. Los martes y los viernes, el grupo infantil de siete a ocho. Y el grupo mayor, que es el grupo más avanzado, de ocho a nueve. No, que arranquen sin miedo. Acá nadie los va a tratar mal. Estamos siempre, digamos, acompañando y viendo el crecimiento de a poco, de cada una y de cada uno. Y nada, el que tenga ganas, el que tenga la posibilidad de arrancar, que arranque, porque es un deporte súper lindo.